¿Están privilegiados o no los sanitarios? Fernando Antagas Molina, portavoz del CESIF, el sindicato de sanitarios. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, ¿qué tipo de prebendas están recibiendo los sanitarios? Pues es que yo no veo ninguna. Que no nos merezcamos o que sea evidente. No creo que haya una prebenda en estos momentos que haya establecido en las administraciones para el personal sanitario. Aparte, estoy oyendo el programa y también hay una cosa que, primero, las comparaciones son odiosas. Yo creo que ha habido mucha gente, muchos trabajadores en este país, que han estado al pie del cañón, como no puede ser de otra forma. Pero por el hecho del trabajo contagiarse, enfermar, incluso morir, solamente han estado los sanitarios. Por tanto, hacer una comparación con otras profesiones no creo que sea adecuado. Bueno, en fin, ahí sí también ha habido gente que se... ¿Cómo? ¿Perdóname? No, no, que digo que el riesgo cada uno lo valora de su manera. Yo creo que mucha gente que trabajaba en supermercados los primeros días de la pandemia no sabía a lo que se enfrentaba realmente. Quiere decir que el riesgo ya lo corrían igualmente, ¿no? Sí, pero cincuenta y tantos mil trabajadores de la sanidad contagiados es un dato objetivo. Es decir, no creo que haya... A ver, con todos mis respetos a los cajeros, a los camioneros, a todo el mundo que ha dado lo mejor que tiene. Pero, claro, los sanitarios han tenido una exposición incluso que han llegado... Hay compañeros nuestros que han fallecido por esto, ¿no? Entonces, por el hecho del trabajo me refiero, ¿eh? Por el hecho del trabajo. Entonces, yo creo que es que no hay que comparar, no se puede comparar la profesión sanitaria, las profesiones sanitarias con otro tipo de profesiones. Entonces, no creo que sea pertinente. Y a la pregunta que me hacen, yo las prebendas que tiene el personal sanitario, yo de momento no las veo. No las veo cuanto ni más cuanto hay que cuidar al personal sanitario. Hay que cuidarlo y mucho. El estrés postraumático que está padeciendo el personal sanitario es muy importante. Y, de momento, no hemos visto nada de lo que se prometió. Que tampoco queremos nada. Si solamente queremos plantillas, sueldos dignos y poder irnos de vacaciones tranquilamente. No queremos otra cosa, ¿eh? Sí, estamos todos de acuerdo, ¿eh? Yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Qué cosas se les prometió que no se les ha dado? Bueno, hombre, vamos a ver, pues, están diciendo que tenemos vuelos gratis, viajes gratis, una paga adicional gratis, que nos iban a incrementar el suelo, ¿no? Todo eso ha ocurrido puntualmente de alguna iniciativa privada que ha podido haber. Pero, claro, en la sanidad madrileña somos 85.000 profesionales. Y que puntualmente haya llegado un par de vuelos gratis por una oferta a algún compañero, no se puede hacer extensible a todo el personal que ya hemos tenido una prevenida generalizada. Se prometió una paga adicional en la Comunidad de Madrid, todavía ni se ha hablado de ello. Están esperando los fondos europeos. Insisto, bienvenida sea, pero tampoco queremos eso. Queremos plantillas justas, plantillas adecuadas, que se nos cuide. Queremos ser una comunidad que cobre exactamente igual que otras que cobran bastante más. Hace unos meses estuve yo en este programa hablando de que era la sanidad que peor paga. He estado escuchando el programa y hemos estado hablando, he estado viendo que no hay médicos. Pero si es que de los que han acabado la residencia, si han ido casi todos, porque las condiciones laborales que ofrecen en Madrid son las peores que hay. Bueno, mañana le trasladaremos todo esto al alcalde de Madrid, que voy a recordar que va a estar con nosotros aquí en el que está pasando. No, no.